Gloria, gloria a Dios, a todos, todos, alabando a Dios, alabando a Dios, gloria, gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Gloria a Dios, saluda a todos los presentes y también a los que nos ven por Youtube y a los que hoy en el programa La Voz de Salvación los saludo con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Hoy en el programa La Voz de Salvación estamos desde Cajabarca en una transmisión en vivo y en directo desde el púlpito Iglesia Péndegos está la cosecha La campaña de hoy domingo, ¿cuánto estamos hoy día? 28 de enero del año 2024 Estamos realizando campaña en ayuno, impacto al poder de Dios y también hoy día la cena para todo el pueblo de los miembros, colaboradores, diáconos que están en comunión con el cuerpo del Señor Jesucristo, amén Y después que prediquemos la palabra de Dios, vamos a realizar la cena Después de repartir la cena Vamos a orar por todos los enfermos Y Dios va a hacer grandes milagros Porque el Evangelio no es solamente palabras El Evangelio es poder de Dios En el Evangelio del Señor Jesucristo Se predica la palabra y lo que está escrito acá Se ora por los enfermos Y los enfermos se sanan Se sanan acá los enfermos, ¿no? Tremendos milagros que Dios hace El día de ayer un hermano me estaba dando testimonio Llegó por acá un anciano que ya no podía caminar No podía caminar De Magdalena creo, no sé si está por ahora hoy día Primero le han hecho una oración en Magdalena El día cuando que le oraron me dice Diaco, yo pensaba que estaba muerto Gloria a Jesús O sea que estaba vivo por la respiración Y su familiar dijo No, no, todavía está vivo Pero para el derrame No sé que no podía hacer nada Después que le ora Comienza a mover la mano Ya a mover la mano Gloria al Señor Y a mover el pie, no sé qué Y ya lo han traído a la iglesia Ya está mejor Ayer ya creo que le han visto por allá Más tranquilo ya Gracias a Dios ¿Se acuerdan? Bendito sea Dios ¿Quién vive? A su nombre Es el Dios que predicamos ¿Me entiendes? ¿Y para qué Dios esas cosas? Para nosotros vivir en el temor a A Dios Pero Pero hay un enemigo que se llama Diablo y Satanás Lucha Y usted ni se imagina Como lucha ¿Ya? ¿Para qué? Para Hacernos perder el temor de Dios Y caer en pecado Y volverse como una iglesia Mundana Como un creyente mundano Que no conoce a Dios Y con algunos El diablo logra por su propósito ¿Me entienden? Dicen que son creyentes Dicen gloria a Dios Aleluya Hasta saludan con la paz De Señor Jesús Pero están pecando ¿En qué se han convertido? En un falso Creyente En un falso profeta Está escuchando Porque hay una hermana Dentro de la oficina La paz de Señor Jesús Ya cuando me dice Yo le bendiga Ciervo de Dios Bonito habla Y así debe hablar Pero su falda En la rodilla Su falda en la rodilla ¿Me entienden? Con su boca Con sus labios Una ciervo de Dios Pero sus frutos Malos Y el Señor dice Por sus frutos Se conoce el Árbol Le digo Hermana Quiero hacerle una pregunta ¿Has escuchado Al pastor Donde Dice que debe estar La falda De la hermana Que acribe en Dios Donde debe tener Vestir su falda A media canilla Y en donde Su media canilla Disculpe Señalame Me señala Su media canilla ¿Y donde está tu falda? Ay diácono Perdóneme ¿Usted está obedeciendo? No Estoy en desobediencia ¿Y a donde se van Los desobedientes? Al infierno ¿Y a donde está cambiando usted? Ahí se preocupa Y ella no se da cuenta Porque Ella mira Viene así a la iglesia Y piensa que está bien No está bien ¿Y por qué no se da cuenta? Porque el diablo Lo tiene Cegado El diablo ciega Oiga El diablo ciega Gloria al Señor Está mal Y piensa que está bien Esos fueron los fariseos Por eso el Señor Jesús Le dijo a los fariseos Ciegos Seguías de De ciegos Y ellos pensaban Que estaban bien Y ahora vamos a ver Con la Biblia Vamos ahora un momentito Levate su mano arriba Levate su mano Para eso Dijo todos conmigo Gloria, Gloria, Gloria Gloria a Dios Gloria, Gloria Bendito Dios Ten misericordia Tenga piedad Dios mío Tenga compasión Señor Mi alma te alaba Señor Mi alma te glorifica Tú eres el mismo Dios de ayer El de hoy Por los siglos De los siglos Ayuda Bendito Dios Al diácono Aníbal Dios mío Ayúdame Padre Oro Señor Que tu Espíritu Santo Utilice mi boca Mi labio Mi lengua Señor Dios mío Oro por el pueblo Iglesia Pentecostal A cosecha Aquí en Cajamarca Ayúdanos Bendito Padre Ayúdanos Es tu voluntad Bendice la congregación Bendice mi Padre Gloria, Gloria Gloria a Dios Aleluya 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 Bendice Padre Bendice Bendice Señor Bendice Bendice la campaña En ayuno Campaña Impacto El poder de Dios Y también la cena Dios mío Oro mi Padre Celestial Oro que bendiga Esta campaña Uncas con tu poder Y opera Liberación En milagro Sanidad Señales Y prodigio En el nombre De Jesús Nazaret Ato y reprendo Al diablo Echo Pueblo Demonio En el nombre Señor Jesús Nazaret San El diablo San Demonio San Pito Malino En el nombre De Señor Jesús Gloria Gloria A Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Gracias Señor Amén Gloria al Señor Vamos a A la palabra de Dios Ahí nomás de pie Abra su Biblia En San Juan Capítulo 9 Bendito sea Dios Aleluya Están escuchando Los que están En el segundo nivel No Aleluya A ver los que están En el segundo nivel Digan Gloria a Dios Hoy no hay gente En el segundo nivel No escuchan Abedigan Gloria a Dios Ah no Ahí están Gloria al Señor Aleluya Después de predicar La palabra de Dios Vamos a Repartir la cena Para el pueblo Dios Y una vez que ya Partimos la cena O pasamos la cena Los voy a invitar A todos los enfermos Que están en el segundo nivel A bajar al primer nivel Para orar por usted Ya Y así que No se desespere Tengan paciencia Y que Dios va a hacer Grandes Grandes Milagros El día de hoy Gloria San Juan capítulo 9 Bendito sea Dios San Juan capítulo 9 Versos 1 Jesús sana A un ciego de nacimiento Levate su mano La leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice así Al pasar Jesús Vio a un hombre Ciego de nacimiento Y le preguntaron Su discípulo Diciendo Rabí ¿Quién pecó Este o sus padres Para que naciese O para que haya nacido Ciego Respondió Jesús No es que pecó Este Ni sus padres Sino para que la sobra De Dios se manifieste En él Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Entre tanto Que el día dura La noche viene Cuando nadie Puede trabajar Entre tanto Que estoy En el mundo Luz soy En el mundo Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo Con la saliva Y untó con él Lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve A lavarte En el estanque Siloen Que traducido Es enviado Fue entonces Y se lavó Y regresó Viendo Entonces los vecinos Y los que antes Habían visto Que era ciego Decían No es este El que se sentaba Y mendigaba Unos decían Él es Y otros A él se parece Y él decía Yo soy Y él Y le dijeron ¿Cómo es que te fueron Abiertos los ojos? Respondió Él dijo Aquel hombre Que se llama Jesús Hizo lodo Y me untó Los ojos Y me dijo Ve Al siloen Lávate Y fue Y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo No sé Levante su mano Levante su mano Y juntos conmigo Gloria 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 Dios Gloria 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 Dios Gracias bendito Padre Gracias Gracias Señor Por su amor Gracias por tu misericordia Gracias Dios mío Tú eres el mismo Dios De ayer El de hoy Por los siglos De los siglos Utiliza mis labios Señor Mi boca Mi lengua Glorificate Padre En espíritu En verdad Hato y reprendo al diablo Hecho fuera los demonios En el nombre De Señor Jesús Nazaret Reprendo al diablo Salga diablo Salga demonio San Pito Malino En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Amén Señor Jesús Aleluya Tomen asiento Siéntese No se vayan a dormir ya Escuchen El diablo trabaja Para que en el momento de la prédica La persona se quede dormida Usted se queda dormido Usted no escuchó nada Y el diablo Le engañó Ya Porque el diablo No quiere que escuchemos La palabra de Dios El diablo sabe Que el día En que el hombre Y la mujer Comience a meditar La palabra de Dios Va a ser alumbrado Por la luz Por aquella luz Bendita Que se llama Cristo Jesús Y el dice Yo soy la luz Para que todo aquel Que cree en el No se pierda Si no tenga la vida Eterna Bendito sea Dios Aleluya Ahora su biblia En San Juan capítulo En el capítulo 1 Bendito sea Dios San Juan capítulo 1 Escuche Versos 1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida Era la luz De los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra Ella Aquí está hablando De quien De la luz Me está escuchando Dice En él estaba la vida Y la vida Era la Luz Y quien es esa luz Quien es esa luz Es Jesús Él es la luz Él es la vida Por eso Por eso la palabra De Dios Dice Que no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Sin quien Podemos ser salvos ¿Me entienden? Gloria al Señor Todo hombre Y toda mujer Que quiera ser salvo Tiene que venir A Jesús Porque él es la vida Él es la luz Ya Pero que pasó Dice La luz En la tiniebla Replandece Y las tinieblas No prevalece Contra Ella Donde hay luz No puede haber tinieblas Donde está la luz Las tinieblas Desaparece Usted está en un cuarto Oscuro Prende la luz La oscuridad Desapareció Pero si se va la luz Regresa Las Tinieblas Y el mundo entero Está bajo el maligno El mundo entero Está bajo la tiniebla Por eso no sabe A donde camina Pero el cristiano Ya no está en tinieblas El cristiano está en En luz Y cuantos han Conocido esa luz Levate su mano Ojalá conozca esa luz Y el cristiano Camina en luz Y el que camina En la luz No No que No tropieza Porque tiene la luz Va a mirar Por donde está caminando El que tropieza Es porque no tiene luz Está escuchando Que a mi ve A su nombre Sigo leendo Hubo un hombre Enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino Por testimonio Para que diese Testimonio De la luz A fin de que Todos creyesen Por él No él Era la luz Sino para que Diese testimonio De la luz ¿Quién vino La luz verdadera Que alumbra A todo hombre Venía a este mundo? Escuche Medite acá Aquella luz Verdadera Que alumbra A todo hombre Venía a este Mundo Bendito sea Dios En el mundo Estaba Y el mundo Por él fue hecho Pero el mundo No lo conoció ¿Por qué? Porque ciego Un ciego No puede ver La luz Y a un ciego Le pones Una linterna En sus ojos Y le preguntas ¿Ves? No, él no va a ver Porque está ciego Entonces el mundo Estaba ciego ¿Y por qué Estaba ciego? Porque practicaba Pecado El pecado Enseguece Hermanos Miembros Colaboradores Diáconos Su oyente Programa La Voz de Reservación El pecado A la persona Lo vuelve ciego Y es peor Que un ciego De ojos El que está Ciego de los ojos No hay tantos problemas Ya vamos a orar Para que yo le sane Pero el otro ciego Es peor ¿Y cuál? El ciego espiritualmente El ciego que no entiende El pecado Te atontece El pecado Te embrutece El pecado Te debilita ¿Me está escuchando? El pecado Te destituye De la presencia De Dios Job ¿Qué le dijo A su hijo Primogénito Job Tuvo doce hijos ¿Cómo se llamó Su hijo Primogénito? Ah Jacob Por eso Jacob Tuvo doce Hijos ¿Yo qué dije? Jacob Perdóname Jacob Tuve doce hijos ¿Cuál Fue su primer hijo? Rubén ¿Ya? Y si usted lee la Biblia En el momento que Job O perdón Jacob Bendice a sus hijos Él comenzó bendiciendo ¿A quién? A Rubén Y ahí le dice Tú eres Tú eres Mi hijo Mi primogénito Mi vigor Le dice Después ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ahí vamos a leer Con la Biblia Vamos a leer Aleluya Génesis Gloria Señor Capítulo 49 50 Ah Bendito Sea Dios Ahora su Biblia En Génesis Capítulo 49 Escuche Versos 1 Llamó Jacob A sus hijos Y dijo Juntados Y os declararé Lo que os Adí Os declararé Lo que os Ha de acontecer En los días venideros Juntados Oíd Hijos De Jacob Escuchar A vuestro Padre Israel Rubén Tú eres Mi hijo Mi primogénito Mi fortaleza El principio De mi vigor Mi principal Indignidad Mi principal Empoder Ahí está bendiciéndole A Rubén Y le dice Tú eres Mi hijo Mi primogénito Tú eres Le dice Gloria al Señor Mi fortaleza El principio De mi vigor Principal Indignidad Que maravilla Si o no Ya Pero cual le dice Acá Sigo leyendo Este Verso 4 Impetuoso Como las aguas No serás El principal Porque tú Subiste Al lecho De tu padre Y entonces Te Inveleciste Subiendo A mi estrado O sea O sea Que él Tenía Toda La bendición Pero Perdió La bendición Porque Le dice Tú ya No serás El principal ¿Por qué? Porque había Pecado Y ¿Qué cosa Hizo? Se subió Al estrado De su Padre De repente Usted No entiende ¿Qué Cosas Estrado? Lea la Biblia Y usted Va a entender ¿Qué cosa Hizo Rubén? ¿Alguien sabe ¿Qué cosa Hizo? Ah Gloria Señor Se acostó Con la mujer De Jacob En otras Palabras Se casó Se acostó Con su madrastra Bendito Sea Dios Imagínate Es pecado No es pecado Y por eso Le dice acá Porque tú Subiste Al lecho De tu padre Al lecho De tu padre No le dice A mi estrado Porque tú Subiste Al lecho De tu padre Entonces Te Envilesiste Subiendo A mi Estrado ¿Se acuerdan? No debía De hacer eso Eso El mundo Respeta A la mujer De su padre Claro Respeta El mundo Respeta Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Hay gente Que no conoce A Dios Hay católicos Que saben Que esa mujer Es mujer De su padre La respetan Y algunos Lo dicen Mamá Pero no es Su mamá Pero dicen Mamá ¿Por qué? Por respeto Yo conozco Varias personas Y el padre Agarró Tomó otra mujer Y el hijo El que se quedó Huérfano A la madrastra O a la mujer Que tomó a su padre Le dice Mamá Le dice Para mí Para mí Usted Como una madre Y la mujer A veces le dice Tú eres Mi hijo Pero no es Su hijo Pero por respeto La llamo Así Pero lo digo El diablo Le gaya Entonces ahí Perdió la bendición Y le dice Mira Impetuoso Como las aguas No serás El principal Por cuanto Subiste Al lecho De tu padre Entonces Te embeleciste Subiendo A mí Eras el principal Pero ya Te da cuenta Que el pecado Nos quita La bendición Por eso Los hermanos Tengan temor No peque Me está escuchando No El pecado Te queda puntos Yo siempre A los hablo Los hermanos Ese es igualito Que alguien Tiene una licencia De conducir Cuantos son choferes Acá levante su mano Son choferes Si Tienen una licencia Si o no Y cuantos puntos Te dan la licencia Con cuantos puntos Te dan Con cien puntos Sacas tu licencia Tienes cien puntos A tu favor Pero si usted Llega a cometer Una infracción Que pasa Te van a poner Tu papeleta Además de eso Lo van a subir Al sistema Y te va a quitar Puntos Según La infracción Que hayas cometido Por ejemplo Usted conduce En sentido contrario Gloria a señor Es una falta Muy Muy grave Cuantos puntos Te quita eso 50 puntos Creo Si no me equivoco Con cuanto Te quedaste Que tenías cien Por hacer eso Te quitaron cincuenta Y si no tienes Cuidado Otro día Cometes otra infracción Te van a quitar Unos 30 puntos De repente Mal estacionado Te quedo 20 Ya con 20 Ya estás en un pelito Tu salvación En un pelito Esta vez Cualquier error Te quedaste Cero Al quedarte cero Ya te van a quitar Tu licencia De conducir Te van a retener Bueno La licencia De conducir Bueno Hacen curso Creo que pagan Y sacan de nuevo O a veces Lo sobornan A la autoridad Es lo que hace El impío Pero en las cosas Dios no es así Entonces Cada vez Que la persona Peca Le va quitando Puntos No tiene cuidado Sigue pecando Cada día Se va embeleciendo Más y más Y finalmente Se queda Sin salvación Ya Pero la gente No se da cuenta Porque el diablo Ciega el entendimiento Ahora su Biblia Gloria al Señor En 2 Corintios Capítulo 4 Aleluya Bendito sea Dios 2 Corintios Capítulo 4 Alabado sea Dios Encontraron A ver ¿Quién es el que ciega? Según De Corintios 4 4 En los cuales El Dios De este siglo Cegó el entendimiento Los incrédulos Para que no La resplandezca La luz Del evangelio La gloria De Cristo El cual Es la imagen De De Dios ¿Qué cosa Hace el diablo? Pablo Lo llama El dios De este Siglo ¿Quién es el dios De este siglo? Diablo ¿Qué trabajito Hace el diablo? Desegar El entendimiento De los incrédulos Para que no Vean la La luz ¿Y qué dice Juan? La luz Vino al mundo La luz Estaba en este Mundo Pero los hombres No Lo recibieron ¿Y por qué No lo recibieron? Porque estaban Cegados Por el diablo ¿Quién vive? A su nombre Amado Visitante Oye este programa La voz de salvación El diablo No No quiere Que usted Conozca la luz El diablo No quiere Que usted Lea la biblia El diablo No quiere Que usted Se convierta Al evangelio El diablo No quiere Que vengas A la iglesia Vente Gostar la cosecha Sepa eso Usted Despiértate Señor Dice despiértate Tú que duermes Levántate Los muertos Si Cristo Te Alumbrará Bendito Se a Dios Vamos a San Juan Capítulo 12 Bendito Se a Dios San Juan Capítulo 12 Aleluya San Juan Capítulo 12 O vamos a San Juan Capítulo 8 Ya Vamos Después vamos Al 12 8-12 Primero Abran su biblia Por favor Ya ¿Quién vive? Dios Cuatro Está escuchando Digan Gloria a Dios San Juan Capítulo 8 Verso 12 Otra vez Jesús Les habló Diciendo Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino Que tendrá La luz De la Vida Que lindo Si o no Lindo No lindo Otra vez Jesús les habló Diciendo Aquí en A la gente Yo soy La luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino que andará A la luz De él La vida Bendito Sea Dios Y él Era la luz Él era la luz Y sigue siendo La luz Gloria a Señor Ahora si Vamos a San Juan Capítulo 12 Bendito Sea Dios San Juan Capítulo 12 Versos 44 En adelante Jesús Clamó y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que Me envió Y el que me ve Ve al que me envió Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que en mí cree No permanezca En tinieblas Otra vez Hablando Que él es la luz Que él ha venido A este mundo Para alumbrarnos Ya Para que todo aquel Que cree en mí Dice No permanezca En tinieblas ¿Quién vive? Y el mundo Está en tinieblas Gloria a Señor Al que oye Mi palabra Y no las guarda Y yo no le juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo Tenga cuidado Al que oye Mi palabra Y no la guarda Y yo no la juzgo Dice Señor Tampoco Yo no lo juzgo El pastor Córdoba Tampoco le va a juzgar ¿Me entienden? La palabra Que yo le he hablado Ella le juzgará En el día postrero ¿Quién te va a juzgar? La palabra Que usted está escuchando Porque esta es palabra Dios Ella le va a juzgar Un día Y le va a condenar Por eso Haga lo que usted Escucha Haga Porque es palabra De Dios La hermana Con la falda En la rodilla ¿Cuántas veces Habrá escuchado Que el pastor Predica El diácono Habla Que la mujer Debe andar Con una falda A media canilla Que le hablamos Acá Imite A las hermanas Jóvenes Del coro Al coro Señoras Imite A las colaboradoras Mira ¿Cómo está La hermana Acá Que está ahí Cuidado ¿Cómo está? ¿Está con una falda En la rodilla? No Una falda Media canilla ¿Por qué? Viste ella así Porque ella Escucha Y lo hace Pero el otro No El otro Escucha Y no lo hace ¿Y por qué? Es un ciego Un ciego No sabe A dónde Está caminando Y ella Piensa Que está bien Y a veces Piensa Que el que está mal Es el pastor Eso es lo que Le pasó A los fariseos Cuando Jesús Le dijo Vosotros Son ciegos ¿Qué le dijeron Los fariseos? Nosotros No somos ciegos Nosotros vemos ¿Cómo dices Que estamos ciegos? Nosotros no somos ciegos Nosotros estamos viendo Y Jesús le dijo Vosotros sois ciegos Y si un ciego Guiara a otro ciego Ambos Caerán en el hoyo ¿Quién vive? Bendito sea Dios Ya A ver Lea un poquito más acá Al que oye Mis palabras Y no las guarda Y yo no lo juzgo Porque no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo El que me rechaza Y no me recibe Mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que ha hablado Ella le juzgará En el día postrero Porque yo no hablo Por mi propia cuenta El padre que me envió Él me lo dio El mandamiento De lo que he de decir Y de lo que De hablar Está hablando El Señor Jesús Que él no hablaba Por su propia cuenta Él hablaba Palabra de De Dios Yo también Puedo decirle Que esta vallana Lo mismo Yo no le estoy Predicando Palabras mías Palabras humanas Yo le estoy hablando La palabra de Dios Ahora depende De usted Si me recibe Gracias a Dios Me recibe No me está recibiendo A mí Si no está recibiendo A Jesús Y el que recibe A Jesús La está recibiendo A quien Al padre Y si usted Quiere desechar Esta palabra Usted no está Desechando Al diálogo Usted está Desechando A Jesús Y el que desecha A Jesús Está desechando A Dios Que a mí ve Y a su nombre Entonces ¿Quién es la luz? Jesús Cuando la persona Se convierte A Cristo También nosotros Somos Ahora su Biblia San Mateo Capítulo 5 San Mateo Capítulo 5 Aleluya Versos 14 Vosotros Soy la luz Del mundo Una ciudad Sentada Sobre un monte No se puede Esconder Ni se enciende Una luz Y se pone Debajo De un almoh Sino sobre El candelero Y alumbra A todos Los que están En casa Así Alumbra Vuestra luz Delante De los hombres Para que vean Vuestras buenas Obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está En los Seos Primero Habla de la luz Que utilizamos Que utilizamos Acá En esta tierra Una luz Encendida ¿Dónde se pone? Ah ¿Dónde se pone? ¿Debajo de un almoh No? ¿Dónde se pone? En un lugar Alto Sobre el candelero Bendito sea Dios ¿Quién vive? Antiguamente Utilizaban Candeleros En el tiempo De Moisés Dios mandó Hacer un candelero ¿Ha leído o no? ¿Y cuántos brazos Tenía ese candelero? Siete brazos Ya Algo así Como este florero Que está acá Pero era de siete brazos Ya Gloria a Señor No Si cuánto era El tamaño La dimensión Ya Y en cada brazo Gloria a Señor Ponían una lámpara O sea que ese candelero Tenía siete Lámparas Bendito sea Dios Ya Entonces Le ponía las lámparas Sobre el candelero Para que alumbre a la gente Y es lo que está hablando ahí Acá ¿Dónde han puesto la luz? Ahora tenemos luz eléctrica ¿En dónde le han puesto? Arriba en el techo Para que alumbre a todos Y el Señor dice Así debe alumbrar vuestra luz Así debe ser el cristiano El cristiano está en un lugar alto Para alumbrar a la gente ¿Y cómo lo va a alumbrar? Con su testimonio Con sus obras Bendito sea Dios Que a mí ve A su nombre Así al hombre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras Obras ¿Qué cosa va a ver el mundo De nosotros? ¿Qué cosa van a ver? Nuestro rostro Nuestra apariencia No Las obras La persona puede tener Una buena apariencia Gloria al Señor Pero la apariencia No sirve Ante la presencia de Dios Aleluya Lo que vale Son los frutos Hay cristianos Que tienen buena apariencia Por ahí una hermana Que fue a conversar También Tiene una apariencia Dentro Con Una carita De humildad Le dirá Parece bien humilde La hermana Aleluya Pero sus frutos Dicen que es otra persona Aleluya Anteriormente Estaba contendiendo Con su hermana Carnal Son hermanas En Cristo Y son hermanas De carne y sangre Y se Contendieron Ante gracias a Dios Ya se perdonaron Ya están andando en paz Hoy día ha ido Para darle su carne Aleluya Pero ella tiene una apariencia Si usted la ve Va a decir Uy Esta hermanita Que va a estar peleando Esta hermanita Parece No es capaz Ni matarse Una mosca Parece Le ve bien humilde Camina bien Suavecito La paz De señor Diaco Dice una apariencia Que respeto Pero aparienta Pero Donde no le ven Aleluya Como será Pero el señor dice Por sus frutos Se conoce el árbol Vosotros Sois la luz Dice Lo repito Que dice Me olvidé Dice la palabra De Dios Bendito Bendito sea el señor Donde me quedé Versos Diceis Así Alumbre Vuestra luz Delante de los hombres Para que vean Buetas Buenas Obras El creyente Es una persona De buenas Obras Porque dice La palabra Dios Que Jesús Es la luz Cuáles eran Las obras De Jesús Eran malas O eran buenas Eran buenas Este Hechos Capítulo 10 Verso 38 Dice Como Dios Ungió con espíritu A Jesús Nazaret Y como este Anduvo haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Con Con él Él anduvo Solamente Haciendo El bien Y que más Andaba haciendo Sanando A los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Y Jesús Dice Ejemplo Sedado Así como yo He hecho Vosotros También Haga eso Ande Haga eso Hable Predique En vez de Dar mal Testimonio Debe andar Predicando La palabra De Dios Hablando De Cristo Y si hay Enfermos Orá por los Enfermos Si hay Endemoniados Echar fuera Los demonios Y los Devodios Van a salir Un diácono Desabogal Ayer me dice Diácono Quiero contarle Algo Y le digo Cuenta hermano Me dice Mi vecino Se ha muerto Se ha muerto Y así era Un alboroto Un escándalo Se murió Fulano De tal Se murió Fulano De tal Ya se murió Decían Los vecinos Y se había Muerto Y el hermano No se como Llegó Se fue A velo Creo que Y le encontró A la familia Ahí llorando Se fue A velo Estaba frío Bendito Sea Dios Y el diácono Le dice Este Si ustedes Creen Que Dios Puede hacer Milagros Si ustedes Creen Yo puedo Hacer Una oración Y esta Persona Que ha muerto Puede vivir Y los Familiares Dijeron Creemos Diácono Creemos Hagan Una oración Y le Oró Gracias a Dios Aleluya Le oró Al muerto De repente Yo no tengo Fe Bendito Sea Dios Y le oró Dice Diácono Dice Cuando yo Le oraba Le ponía La mano Más frío Se volvió El cuerpo Aleluya Le oraba Y más frío Lo sentí Pero Siguió Llorando Dice No perdéis La fe Y llegó Un momento Que despertó Y movió Las manos Gloria a Jesús Resucitó Que tremendo Si uno Aplauso Contento Para Jesús Gloria a Dios Aleluya Mi alma Te alaba Señor Jesús Tremendo Tremendo Si uno Resucitó Y se volvió A la vida Ahora el hermano Ya lo dejó vivo Regresó Ya a su casa Y la gente Lo encontraba En el camino Y el hermano Le preguntaba Y a donde Van ustedes Al velorio Pues hermano No sabes Que fulano De tal Se ha muerto Nos vamos Al velorio Hoy le decían No, no está muerto Él está vivo Usted no sabe Es que oran Más que se ha muerto Está bien Que se ha muerto Pero yo he orado Y Dios lo ha resucitado Y gracias a Dios Ahora está congregando En la iglesia Y se ha hecho Anotar para su Autismo Y si Dios lo permite Se va a bautizar El domingo 25 de febrero El muerto Ya no está muerto Está vivo Y por qué resucitó Porque allí llegó A esa casa La luz Que estaba en el hermano Ese es ser luz Si o no Esa es ser luz Me gozo Me alegro Mira lo que Dios hace Tremendas cosas Si o no Es para llorar Si o no Quien puede hacer eso Viendo esas cosas Es para nosotros Servirle a Dios De corazón Eso es lo que le agrada a Dios Pero Todos hicieran eso Que lindo Pero no pues Otros días Llegan Diácono Quiero contarle algo Es pecado Diácono Llega hoy día uno Diácono Es pecado ¿Qué has hecho? He fornicado Con otra mujer Y es una Un hermano Que debe tener Cerca de 60 años Una persona madura Anciana Tiene sus hijos Ya jóvenes Tiene hasta nietos Creo Diácono He fornicado Con una mujer Del mundo Esa es luz Tinieblas Esa es tropiezo Y como fornicó Diácono Estaba en mi trabajo Me encontré Con la mujer Nos agarramos A conversar Y terminamos Fornicando Y por qué Termina así Porque no habla La palabra de Dios Si esa persona Predicara Hablara de Cristo El diablo Está derrotado Las 24 horas Y sabes Que me dice Diácono El diablo Luchó El diablo Me engañó No todo Es el diablo La gente Se acostumbró Mal Peca Y después Dice El diablo Me engañó Peca El diablo Me engañó Y como El diablo Es diablo El diablo Aguanta todo ¿Quién vive? Así no sea El diablo Ya lo bota En la pelota El diablo No todo Es el diablo Si usted Vive en el temor A Dios Guarda la palabra Dios El diablo No tiene que Por qué engañar Está derrotado Las 24 horas Si no Que te dejas Engañar No andas En el temor A Dios Andas carnalmente Y el diablo Que nomás Aquí hay Bendito sea Dios Que a mi ve Llegan tarde A la iglesia El diablo Lucha No ora No hay una El diablo Lucha Se pelea Con la mujer El diablo Lucha Y todo Lo bota En la carga Al diablo Pero no todo Es el diablo Ya En la Biblia Dice que en aquel día El diablo Va a estar atado Por mil Años Encadenado Preso Y la gente Va a pecar Va a pecar Algunos Que van a pecar Ahí Pero qué va a pasar Ahí El señor Va a ser un verdadero Un reinado Con una mano Bien firme Con justicia Todo aquel Que peca Qué va a pasar Va a morir Va a ser cortado Pero ahí No va a haber Diablo Que le engañe Sino que la gente Va a pecar Entonces Esto le hablo Para que usted Se dé cuenta Que no todo Es el diablo Y a quien vive Y a su nombre Lo que pasa Es que la persona Peca Y como es fácil Escusarse Poner la culpa A alguien Para defenderse Entonces hacen eso Eva Pecó Ya Porque lo engañó ¿Quién? ¿Quién lo engañó? El diablo Porque se dejó engañar Si ella No había obedecido El diablo No tenía suerte Ni parte Ya A Eva Si le engañó El diablo Pero A Adán ¿Quién lo engañó? Ya no le engañó El diablo Si no la La mujer ¿Se acuerda? Aleluya Entonces Cuando uno No quiere obedecer Te puede engañar El diablo Te puede engañar La mujer Te puede engañar Por ahí El vecino La vecina Cuando uno anda En el temor a Dios Pero cuando uno Anda en el temor a Dios Nadie te puede engañar Vas a permanecer Firme Y vas a ser luz Haga Lo que ha hecho El diácono Yo les doy un testimonio Anteriormente También me fui a hacer Una campaña Por Pueblo Libre Está bien lejos Gloria al Señor Nos fuimos como cuatro hermanos En la camioneta Regresamos Por adentro Por un valle Gloria al Señor Nos fuimos a almorzar En un restaurante Estábamos tres La tarde Creo que ahí En la camioneta Estábamos almorzando Porque En otro lugar No había para comer Entonces cuando Estábamos Comiendo Gloria al Señor Llevaban un enfermo Y agarrado De ambos brazos Y la familia Llore y llore Y el enfermo Que se acababa De morir Ya Me regreso A mirar Un llanto tremendo Y como seis Siete personas Que lo llevaban A la mujer Que la mujer Ya que se acababa De morir Gloria al Señor Y me dio pena Pobrecito Dije Aleluya Trate de comer Rapidito Y a mi traza Había un carro Un fuso Miraba A ver que horas Pasa para arriba Pero no pasó Como no pasó Dije Estas sentaron En tras del carro En tras del camion Y a terminar De comer Demogracia Pagamos la cuenta Después me voy A mirar Traer el camion Y allí estaban Llorando Sentados Que tenía la mujer Un dolor de estomago Las piernas Se habían quedado Paralíticas Desahuciadas Por la ciencia médica Me acerco Le hablo A la hija Le digo Señora Por que llora Mi mamá Me dice Ya se muere Señor Mi mamá Dice Sufre años Con la pierna Lo hemos llevado A diferentes lugares Nadie lo puede sanar Y ahora Lo ha atacado Un dolor En el estomago Y a donde Están llevando Le digo Lo llevo Dice A la casa De mi tío A la casa De su hermano Si es que muera Muera ahí En la casa De mi tío Gloria a Jesús Llorando Y la señora Ya agachado Puesto su sombrero Ya ni le hablaba No hablaba nada Señora Le digo Nada Responde Le digo A su hija Usted cree En Dios Aleluya Me dice Si creo Hoy le digo Crees que Dios Puede hacer un milagro En tu mamá No Me dice Si Para Dios No hay ni imposible Entonces ahí le digo Nosotros somos Evangélicos Predicadores Del evangelio Hemos ido A tal lugar A predicar el evangelio Y estamos regresando Nosotros somos Miembros de la iglesia Pentecostal La cosecha Predicamos Que la gente Se arrepienta Oramos por los enfermos Si Dios Hace tremendos milagros La señora Levantó su cabeza Y le digo Y si usted cree Yo puedo orar Aleluya Pero digo Donde le oro Porque estábamos En la pista Aleluya Y el diablo Me puso un poco De vergüenza Y la gente Estaba pasando Subiendo Subiendo Pasando Que es un pueblito Pequeño Pero había gente Los carros Pasan a cada momento Y ya Gloria al Señor Y entonces Pensé Dije Voy a decirle Al dueño Del restaurante Que me empreste Un lugar Para orarla Y la La hija Me dice No Señor Me dice Acá no me Abrelo Acá no me Abrelo Bueno Si es así Ya pues Quita el sombrero Levanté Mis manos Y comenzamos A orar Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Te misericordia Señor Envía fuego Envía poder Sánalo A esta mujer Aleluya Le oré Como dos Tres minutos Y ahora Señora Levántese Capite Ahí hermano Me dijo Sentí un alivio En mi cuerpo Otra oración Levántate Y camina Y comenzó A caminar No tenía dolor Nada Nada De ahí Para adelante Se quedó Tranquila Y dejaron De llorar Porque Dios Hice un milagro Se da cuenta Lo que Dios Hace Cuando uno Habla Ese es Ser luz Si o no Ese es Ser luz Aleluya ¿Quién vive? Esa gente Estaba en tinieblas Le hablamos Le predicamos Oramos por su enfermo Dios lo sanó ¿Qué cosa vieron? Vieron las obras Que hace la luz Que está en nosotros Bendito sea Dios Vamos a primera de Juan Bendito sea Dios Abra su Biblia En primera de Juan Primera de Juan Segunda de Juan Aleluya Bendito sea el Señor Mi alma te alaba Señor Jesús Que a mí ve Y a su nombre Y a su nombre Primera de Juan Capítulo 1 Verso 5 Aleluya Nosotros tenemos A Cristo Ya La luz Dice vino A este mundo La luz Está en este mundo Pero los hombres No lo Recibieron Aleluya Cuidado que le acontezca Igual que le aconteció A Israel Reciba usted a Jesús Acá San Juan Primera de Juan Capítulo 1 Verso 5 Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ninguna Tinieblas en él Si decimos Que tenemos Comunión Con él Y andamos En tinieblas Mentimos No practicamos La verdad Aleluya Lo repito Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es ¿Qué cosa es Dios? Es luz ¿Y qué cosa Somos nosotros? ¿Qué cosa somos? Luz 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 En En él El adulterio La fornicación Las borracheras Los pleitos Las contiendas ¿De quiénes son? Es obra de las tinieblas ¿Sí o no? Es obra de las tinieblas La murmuración Es obra de las tinieblas Y nosotros no estamos para eso ¿Quién vive? Luz Si decimos que tenemos comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos No practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como él está en luz Teníamos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Nos limpia de todo Pecado ¿Qué cosa nos limpia el pecado? La sangre de Jesús Ya Otra cosa No te puede quitar tu pecado Así te laves Con lejilla Y a montones Jabón La mancha de tu pecado Siempre seguirá Permaneciendo Ya La lejilla El jabón Eso te puede quitar la suciedad Pero no te quita el pecado El único que nos puede limpiar todo pecado Es la sangre de Jesús Usted se acuerda que cuando Mandaron a crucificar a Jesús Aleluya ¿Qué cosa hizo Pilato? Se lavó las manos Aleluya Como quien diciendo No, yo no soy de culpable de esto Me lavo las manos Eso no te quita el pecado Eso no te quita el pecado Así que te laves cuatro veces La sangre de Jesucristo Nos limpia de todo Pecado Pero para que nos limpia Para Ya no más pecar Para que nos limpia Para servirle a Él Por eso el Señor dice Ser santo como yo soy santo Y sin santidad Nadie verá Al Señor ¿Quién vive? A su nombre Versos 8 Si decimos que no tenemos pecado No se engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en Nosotros Si decimos que no está en pecado Mentimos Mentimos Aleluya Algunos pecan Y cuando el pastor El dirigente Lo pregunta No, diácono Dice No, pastor es mentira Saben que ofendieron a Dios Saben que pecaron Y encima Mienten Pecó Ya pues pequé De lo contrario Pastor Perdóneme Ore por mí He pecado Soy como el burro Como el caballo Perdóneme Perdóneme Llore por mí Que yo me perdone Aleluya ¿Quién vive? Si confesamos Vuestros pecados Él Es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda Maldad Si decimos Que no hemos pecado Le hacemos A el mentiroso Y su palabra No está en nosotros ¿Qué cosa hay que hacer Para que Dios Nos perdone Nuestros pecados? Hay que confesar Hay que confesar Pero si usted En vez de confesar Usted lo oculta Se justifica Entonces ¿De qué le va De qué le va a perdonar Dios? Salmo 32 Vamos a Salmo 32 Aleluya Bendito sea el Señor Salmos 32 ¿Encontraron o no? Vamos a ver ¿Qué dice acá? Verso 5 Salmo 32 Verso 5 Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Dije Confesará Mis transgresiones A Jehová Y tú perdonaste La maldad De mí Pecado David había pecado ¿Qué cosa hizo David Para que yo le perdone? Que tenía Tenía que declarar Lo que él había hecho Tenía que declarar Con su boca Lo malo Que había hecho Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquidad Dije Dije Confesaré Mis transgresiones A Jehová Y tú Perdonaste La maldad De mi pecado Bendito sea el Señor ¿Quién vive? A su nombre Bendito sea el Señor Vuelvo a San Juan A donde Comenzamos a leer San Juan capítulo San Juan capítulo 9 Leímos ¿No? Aquí vamos a ver De un milagro De lo que Dios hizo Aleluya Dice Al pasar Jesús Vio a un hombre Ciego nacimiento Le preguntaron Su discípulo Diciendo Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué ha nacido ciego? Respondiendo Jesús No es que pecó Este ni sus padres Sino que para que La sobra de Dios Sea manifiesta En él Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Entre tanto Que el día dura La noche viene Cuando nadie puede Trabajar Entre tanto Que estoy en el mundo Luz soy del Mundo Entre tanto Que estoy en el mundo ¿Por qué? Porque dice así Porque un día Aquella luz Se va a ir de esta tierra ¿Y cuándo Se va a ir la luz? ¿Alguien sabe? ¿En qué momento Se va a ir la luz De acá de la tierra? ¿Ah? No sabe ¿Cuándo se va a acabar La luz? El día Cuando Cristo Venga Y arrebate Su Iglesia El día Que nos vayamos Nosotros De acá De la tierra Se acabó La luz Y ahí Entenderá Este mundo Los que no quisieron Arrepentirse Lo terrible Lo escalofriante Lo que va a hacer Vivir en esta tierra Sin luz Sin Dios Cuando se va la luz En la noche Que triste es Si o no Así va a ser Bueno Se va la luz Hay esperanza Que dentro de una media hora Cualquier momento Va a regresar la luz Pero cuando se vaya Jesús Se lleve Dios Su obra Su pueblo Su iglesia Sea arrebatada No habrá más esperanza Que regrese la luz No habrá más esperanza La gente La gente va a vivir Una desgracia Sabrán Lo amargo Lo triste Lo que es vivir Sin Dios Bendito sea Dios Que vive A su nombre Entonces dice Entre tanto Que yo estoy en el mundo Luz soy del mundo Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo Con la saliva Y untó con el Lodo Los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte En el estanque Si lo he Que traducido Es enviado Fue entonces Se lavó Y regresó Viendo Se da cuenta Esa es la luz Esa es la obra De la luz El hermano Se fue a orar Por el muerto Y el muerto Resucitó Y ahora Ese que va Es resucitado Se va a bautizar Aleluya Que a mi ve Con todo Eso es que la gente Se arrepienta De todo corazón Vengan multitud Si o no Pero no De lo contrario La gente se vuelve Más ciega Más ciega Acá Hizo un tremendo Milagro El señor Le dio vista Al ciego Como lo abrió Los ojos Con su saliva Y con el polvo De la tierra Hizo lodo Le untó los ojos Y lo dijo Anda lávate Aquel hombre Se fue a lavarse Y regresó Viendo Milagro De Dios Si o no Es para que Toda la gente Que estaba Viendo ese milagro De rodillas Caiga delante De Jesús Y le diga Señor Te adoro Tú eres nuestro Salvador Pero no fue así De lo contrario Comenzaron a hablar Mal de Jesús Comenzaron a presionarle Al ciego Bendito sea Dios Si usted lee la Biblia Comenzaron a amenazarle Bendito sea Dios Que a mi ve A su nombre Le hacieron llamar Le dijeron Tú eres aquel ciego El dijo Si ¿Quién te abrió Los ojos? Jesús Pero como te va a sanar Si es un hombre Pecador Escuchen Voy a San Juan Capítulo 9 En el Versos 24 Entonces volvieron A llamar al hombre Que había sido ciego Y dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que ese hombre Es Pecador Oiga Viendo el milagro Que terrible Oiga Que gente sinvergüenza Viendo el milagro Hecho delante De sus ojos Lo tenían Al hombre Que estaba ciego Y estaba viendo Allí delante De sus ojos Y se burlaron Da gloria a Dios Nosotros sabemos Que el que te sanó Es un hombre Pecador ¿Para qué? Para matarle Su fe Para matarle La fe Al hombre ¿Para qué? Para que crea La mentira Y vuelva otra vez Al pecado El día miércoles Hace ocho días Creo que este miércoles Que pasó No recuerdo muy bien Trajeron acá Una jovencita Una adolescente 14, 15 años Creo De la cintura Para abajo Muerta Paralítica No podía Ni pararse Su tía Creo que Miembro Visitante De la iglesia Me la trajo acá Gloria a Jesús Le oramos Aquella muchacha Caminó Y no le estoy Mintiendo Está grabado En Youtube Ahí está Caminó Libremente Levantó Su mano Levantaba La tía La tía Dio testimonio Con lágrimas En sus ojos Mi sobrina Decía No podía Ni pararse Gritaba Con el dolor Cuando hacíamos Que se pare Pero ahora Está caminando Y a casa Fue caminando Y a Al llegar A su casa Su papá En vez de Recibirle Y dar Gracias a Dios Decirle Gracias a Dios Hija Que te has llevado A la iglesia La cosita sana ¿Sabes que le ha dicho? Ah Que te has llevado A los pentecostales Te fuiste A los aleluyas A los sacadiablos Ahora Ya no te vas A poner pantalón Te volviste evangélica Y comenzó A hablar mal Bendito sea Dios Que terrible Ciegos Totalmente ciegos Oiga ¿Quién vive? Ciego Por eso Yo prefiero Un ciego De los ojos Que un ciego De entendimiento Eso totalmente Cegado ¿Cómo va a decir así? Y comenzó A hablar mal Como si aquí Nosotros hubiéramos Hecho mal A su hija Le hacíamos un favor Orando Para que esa muchacha Camine Habló mal No sé qué pasó De un momentito Otra vez Paralítico ¿Se acuerdan? Dios no puede ser burlado Aleluya Dios no puede ser burlado Ahora dice Que le llevó Al brujo No sé qué Ahí si el papá Ahí si le apoya Lo que es el diablo Hay de aquella gente Que a lo bueno Se lo llame Malo Para él fue malo Que venga su hija acá Y le oramos Para él es malo Pero Llévalo al brujo Para él es bueno Yo le pregunto Usted que tiene entendimiento La brujería ¿Es bueno o malo? Malo Para los fariseos Jesús era Malo Era un pecador Para nosotros Que creemos en Dios Jesús ¿Qué cosa es? Él es bueno Él es nuestro salvador Él es nuestro señor Él es el que murió Derramó su sangre Por nosotros Resucitó al tercer día Está sentado A la diestra de Dios Padre Y esperamos Que nos venga a llevar ¿Y cuánto le están esperando? Dían gloria a Dios Aleluya Él es nuestro salvador Él es la luz En él está la vida Aleluya Entonces lo que aconteció Con los fariseos ¿Ya? ¿Y qué dijo el fariseo? Perdón El ciego Respondiendo el ciego Dijo Si es pecador Yo no lo sé Lo único que sé Que habiendo yo Sido ciego Ahora Veo Se defendió bien Si un inteligente Aquella muchacha También debía decirle Así a su papá Bendito sea Dios Así debía defender Así hay que defenderse Defienda su salvación ¿Ya? Defienda las cosas de Dios Defienda la obra del Señor Defiéndale A capa y espada Que a mí me No sea cobarde Y hay que orar a Dios Si es posible Hay que estar dispuesto A entregar nuestra vida Por la causa de Dios Pero algunos más cobardes Que son Y por qué son cobardes El pecado El pecado Te vuelve cobarde El Señor Le dijo a Israel Si ustedes Van tras de la idolatría Van tras del pecado Ustedes Subirán Delante de su enemigo ¿Me entienden? Ustedes Ustedes no podrán Enfrentarle a su enemigo Van a huir de miedo Y si ustedes Persisten en su pecado Aún las hojas De los árboles Cuando caigan Van a tener miedo Y van a huir Como si un ejército Estuviera persiguiendo ¿Ha leído o no ha leído? Si Se cae una hoja de árbol El otro Huyendo en carrera Parece que le matan Que nadie está persiguiendo Es una hoja de un árbol Que se cayó Pero el pecado Pero si usted Consagra su vida A Dios Va a ser fuerte Valiente Y no va a tener Temor a nada Ni aún a la muerte Lo va a tener miedo Que a mí ve Y se defiende La obra de Dios Se defiende ¿Me entiende? Y no tengas miedo Que no te van a golpear No te van a tocar Jeroboán Quiso tocarle Al profeta Que Dios envió Para amonestarla Y cuando Él quiso golpearla Su mano Se le secó Bendito sea Dios Que a mí ve A su nombre Ya Entonces Acá El hombre Se defendió Bien duro Si es pecador Le dijo Yo no lo sé Yo no he visto Practicando pecado Y si no lo he visto Cómo decir que es un pecador Lo único que yo sé Que yo estaba ciego Y él me abrió los ojos Y ahora estoy viendo ¿Qué hicieron? Pero algo más le dijo Si usted sigue leyendo Él dijo Pero sabemos Que Dios no escucha A los pecadores Pero si algún Es temeroso De él A él Si le Oye Oiga Era ciego de los ojos Pero entendimiento No era ciego Era bien vivo Mira cómo se defendió Él dijo Sabemos que Dios No escucha A los pecadores Y eso está escrito En ¿En dónde está eso? En Isaías 50 59 Creo por ahí No recuerdo Dice que Dios No escucha A los pecadores Pero si alguno Es temeroso De él A él Si le Oye Bendito sea Dios Que a mí ve A su nombre Cuando le dijo eso Hoy le dijeron Tú eras un ciego Naciste en ciego Y ahora nos enseñas Y lo expulsaron De su iglesia No importa Que le expulse Un pecador No importa Que le expulsen De una iglesia Pecaminosa Cuídese Que no le expulsen De la presencia De Dios Eso es tener cuidado No importa Que te eche fuera Tu papá Tu mamá No importa Así te eche fuera Tu mejor amigo No importa Ten cuidado Que Dios No te deje ¿Quién vive? Aunque tu padre Tu madre Te abandonare Con todo Jehová Te recogerá Dice el Señor Hay que tener cuidado Ayer un hermano Me dice Veá Cono Yo veo Que está algo mal Y le digo Comunícale al pastor ¿Por qué no hablas Con el pastor? Hay diácono Pero si los hermanos Se llegan a enterar Que yo le digo Al pastor Me comen Aleluya Más cobarde Le dije Más cobarde Bueno es cosa tuya Le dije Usted tiene que informar Aleluya No pero Diácono Dice Pero si yo le digo Al pastor Que van a decir Los hermanos Me comen Que van a pensar Todo el mundo Se va a levantar Contra mí Al hombre No se tiene miedo De lo contrario Al decirle Y si el pastor Ve que está mal El pastor Lo va a corregir Y lo estás haciendo Un favor A esos hermanos Estás haciendo Un favor Y un día Te van a agradecer Gracias a Dios Sino que piensan En la carne Aleluya Y las cosas de Dios No se piensa En la carne Se piensa En el espíritu Me está escuchando ¿No? ¿Quién vive? Gloria Señor Si por la causa De Dios Me dejó Mi papá Mi mamá Me dejó La esposa Y los hijos Gloria a Dios ¿Qué voy a hacer? ¿Me entienden? Pero que no me deje Mi Dios Porque en él Está la vida Papá No me va a dar La vida Los hijos No me van a dar La vida La esposa No me va a dar La vida El que me da La vida Se llama Jesús El hijo De Dios ¿Quién vive? A su nombre Y a su nombre Gloria al Señor Y para terminar Verso 35 Entonces ahí El ciego Cuando se defendió Lo echaron fuera Oyó Jesús Que le habían expulsado Alliándole Le dijo ¿Crees tú En el Hijo de Dios? Respondió Él dijo ¿Quién es Señor? Para que yo crea En Él Le dijo Jesús Pues le has visto Y el que habla Contigo Él Es Él creó Él dijo Creo Señor Y le adoró Aleluya ¿Quién vive? Dios Entonces analizando Acá meditando El ciego se sanó Pero no sabía Quién es el que lo había sanado Cuando llega a conocer Que el que lo había sanado Es Jesús Cuando ya El Señor Se le presenta Y le dice Yo soy el que te ha sanado Y le pregunta ¿Y crees en el Hijo de Dios? Igualito que yo a la señora Le pregunte ¿Usted cree que Dios puede sanar? Aquí le dijo ¿Crees en el Hijo de Dios? El hombre dijo ¿Quién es el Hijo de Dios? El hijo Tú lo has visto Y el que habla contigo Él es Y él se levantó Y dijo Creo Señor Y le adoró ¿Quién vive? Dios ¿Cuántos dicen? Yo creo A ver todos Yo creo Señor Jesús Que tú eres El Hijo De Dios Aplauso contento Para Jesús Yo creo Señor Yo creo en ti Jesús Que tú eres el Salvador Aleluya Aunque otros No te crean Señor Pero yo creo Aunque otros No crean Que te la iglesia Señor Pero yo creo Que esta es la iglesia De mi Jesús Aunque otros No crean Que esta es la iglesia Que Jesús va a llevar Pero yo si creo Que esta iglesia Va a ser arrebatada ¿Quién vive? Hay que creerla Y los hermanos Se desalienten Anímese ya Fortalezca Que no estén con su cobardía Algunos de ellos Yo estoy cansado No te canses El Señor Jesús dice Que Dios Es el que da esfuerzo Al cansado Y multiplica La fuerza Que no tiene Ninguna Dice acá Y dijo Jesús Para juicio He venido Yo a este mundo Para que los que no ven Vean Y los que ven Sean Cegados Entonces Algunos de los fariseos Que estaban con él Al oír Esto Dijeron Acaso Nosotros Somos También ciegos Jesús Le respondió Si fuerais ciegos No tendrís Pecado Mas ahora Porque decís Vemos Vuestro pecado Permanece Se condenaron Si o no No hay que hablar Cualquier cosa Algunos se condenan Por su boca Hay una Una joven Que fue Suspendida El mes anterior Acá Por estar Haciendo cosas Que no convienen Lo suspendí Aleluya Y Ahora Pastor dijo Que venga Chota Para conversar Conmigo Aleluya Se fue Yo pensaba Que se va a ir A pedir perdón Ya Señor De pecado Me han disciplinado Porque no obedezco Al diácono Eso es lo que voy a decir Porque yo le aconsejé Dos veces Nada Más de dos veces Le he aconsejado Oye Señor En vez de decir eso Que se va a decir Pastor es mentira Entonces que el diácono Es un mentiroso No pastor es mentira Me levantan calum Me están murmurando De mi En la iglesia Murmuran de mi Los hermanos Murmuran de mi Pero porque murmuran Porque Ella misma Produce eso Ya Gloria al Señor Aleluya Ahora si Le han disciplinado Pero en vez de ir Puedes pedir Misericordia Señor Perdóname Que le cuesta Hacer eso Acá los ciegos Que les costó Decir Señor Nosotros también Nosotros Estamos peor Que ese ciego Ellos hubieran dicho Así Si o no Claro No era tan difícil Señor Ese ciego Que tú lo sanaste Él estaba mejor Que nosotros Estamos peor Que ese ciego Pero cuando Dijo Nosotros Dijo No nosotros Vemos Tú estás mintiendo Como somos ciego Y el Señor Dijo Por decir Esa palabra Vuestra ceguera Vuestro pecado Permanece Mira Una palabra Se condenaron Ellos mismos Por una palabra ¿Quién vive? Dios Ten cuidado Con sus palabras Ya Tengan cuidado Con sus palabras No se habla Cualquier cosa Bendito sea Dios Que a mí ve Y a su nombre Y a su nombre Gloria Señor Aleluya Y ahora ¿Qué más hablamos? Vamos a Corinto Vamos a hablar Algo de la cena ¿Cuántos van a pasar cena? Todos los que van a pasar cena Deben estar aquí En el primer nivel Arriba en el segundo nivel No debe hablar No debe haber nadie Miembro que va a pasar cena Ya Gloria Señor Si está arriba En el segundo piso Baja al primer piso Para que pase su cena Ya Gloria al Señor Aleluya Bendito sea Dios Ya Segunda de Corintios Capítulo Once La primera de Corintios Capítulo once No se dejen engañarnos Aleluya ¿Quién vive? Ya ¿Por qué? ¿Por qué reclama? Porque lee la Biblia Y si no lee la Biblia ¿Qué va a reclamar? Ya Se da cuenta El que lee la Biblia No se deje engañar Ojalá todos los hermanos Lean la Biblia ¿Cuántos hermanos Se han puesto a leer la Biblia? Levanten su mano ¿Seguro? Están leyendo ¿Y dónde está ella? Ah Aleluya Si es verdad Que están leyendo la Biblia Gracias a Dios Todos leen la Biblia El año pasado Si leyeron Más de la mitad Leyeron la Biblia Y ahora Casi todos Está bien Pero no debe ser Casi todos Todos los miembros De acá deben leer la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Todos los días Lea Fue un poquito Cuatro Cinco capítulos Léelo Ya Mira La próxima vez Que lo lees Va a salir más rápido Más lo vas a entender Y cada vez Que lo lees Más lo va a entender Y cada vez Te va a gustar más Y cada vez Que lo lees Vas a encontrar Cosas Nuevas Me está escuchando Cosas nuevas Ya Y lea la Biblia Medítelo Y vas a ver Alguien te quiere engañar O no No es mentiroso La Biblia no habla de eso Hoy usted me quiere engañar No Un día me encontré Por ahí Con un pastor Aleluya Estaba haciendo unas compras Y me dijo Que era pastor Era teólogo Que Él sabía El idioma El griego El hebreo Bendito sea Dios Así me dijo Y usted Me dice Ha estudiado Para que predique No No le digo Porque la sabiduría Terrenal es animal Y diabólica Cuando le dije Eso Me atacó Por todos los lados Yo le escuchaba Bendito sea Dios Que a mí Me dijo Cómo vas a predicar Si no has estudiado Por eso Que ni tu castellano Hablas bien Me dijo Y ya Eres predicador Pobre diá Con el caso Me entierra vivo Aleluya Yo lo dejaba Que hable Bendito sea Dios Después Este No sé Qué Cómo Qué Estábamos hablando Después le digo La palabra De Dios Dice que La iglesia Va a ser Arrebatada En un Abrir Y cerrar De ojos Pues me dijo ¿Qué me dijiste? Me dijo La iglesia Va a ser Arrebatada El pueblo De Dios Le digo Va a ser Arrebatado Pero el pueblo De Dios Arrebatado Me dijo Arrebatado ¿En qué parte De la Biblia Dice que Que dice Que la iglesia Va a ser Arrebatado? Mira Mira el teólogo Mira que El que decía Que estudió No sabía Que en la Biblia Existe la palabra Arrebatar Entonces por ahí Le dije A una mujer Présteme su Biblia Por favor Le abrí Primera Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versos Trece Ahí está Ahí está Lo leí Pablo Lo dice A los Tesalonicenses Que Vamos a ser Arrebatados En el aire Para encontrarnos Con el Señor En las nubes Y volaremos Con el Señor Aleluya Mira Acá dice Arrebataron Ah Me dijo Hijo El loco Pero no lo dice A la iglesia Él lo dijo Pablo Los tesalonicenses Pero ¿Quién eran Los tesalonicenses? No era la iglesia De Cristo En aquel tiempo Es la iglesia De Cristo Pero le digo Y esa palabra Que le habló A Tesalonicense Te dice Para nosotros Cielos y tierras Pasará Pero mi palabra No pasará Aleluya Y no me quería Recibir Oye Le digo Usted Cree en la Biblia O no cree en la Biblia Y si no cree en la Biblia Para que agarras la Biblia Si no crees en la Biblia Para que agarras la Biblia Yo le dije Tú eres el diablo Lo dije Este frente Tú eres el diablo Dile Aleluya Ahí si Hermano Pero si usted es un siervo de Dios ¿Cómo me va a decir esas palabras Tan feas Tan duras? Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Así fue Después agarró Se agachó Y se fue De un momento para Se fue Desapareció Aleluya Que terrible Ya Pero para eso hay que leer la Biblia Pelea la Biblia Ya Entonces dice Rapidito Dice Institución de la cena Gloria al Señor Bendito sea el Señor Primero de Corintios capítulo Once Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó Pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad esto que este es mi cuerpo Por vosotros he partido A ser en memoria de mí La noche que fue entregado El Señor Jesús Antes de Llevarle a la muerte El Señor Realizó la cena Y le dio a sus Discípulos Y como lo administró Tomó pan Pan Dice que compra Se compra en la panadería Para tomar desayuno Agarrió ese pan Y dio gracias a Dios Y le dijo Tomad y comed Que este es mi cuerpo Que por vosotros he partido Haced esto en memoria de De mí Asimismo también Asimismo tomó también La copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto Y mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieras En memoria de Agarró la copa Y dio gracias a Dios Luego lo repartió A su discípulo Se les dijo Gloria al Señor Que que le dijo Aleluya Esta es Copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer Todas las veces Que bebieras En memoria De De mí Así que todas las veces Que comieras este pan Y bebieras esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga La cena El Señor Lo realizó Por primera vez Con sus discípulos La noche Antes de ser Entregado ¿Cuántas veces Realizó la cena Señor Jesús? Una sola vez Única vez Y fue en aquella noche Ya Gloria al Señor Ahí tenemos Pan Comprado en la panadería Ahí también Están las cargas De vino Que es el jugo De la uva Pero ya no es pan Ni jugo de uva Porque ayer El pastor En Chiclayo Ya le oró La cena Está orada Porque un diácono No puede orar Yo soy un diácono Ya cuando el pastor Ya lo ha orado Ha consagrado la cena Ya los diáconos Ya podemos Repartir A los hermanos Al pueblo de Dios Está escuchando Porque las cosas Dios hay un orden Ya Entonces ahí tenemos El cuerpo Y la sangre Señor Jesús Escuche De manera que Cualquiera que comiere Este pan O bebiere Esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Ahora para pasar La cena Hay que pasar Una cena Dignamente En dignidad Con temor Y temblor Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma Así del pan Y beba La copa Porque el que Come y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio Come y bebe Para sí Por lo cual Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Muchos duermen Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados Con el mundo Con el mundo Que pasa Cuando pasamos La cena Indignamente Que dice La palabra Del Señor Muchos Van a Enfermar Ya Otros Duermen Gloria Señor Otros Se debilitan Rubén Porque se debilitó Por el pecado Pecado Debilita Pasas la cena Indignamente Ya no vas a sentir Congregar Te vas a enfriar Ya no sientes Sorar Así lo que pasa Algunos Están en la iglesia Pues ya no lo ves más Se enfriaron Y que pasó Pasaron la cena Indignamente Sin discernir bien Y a otros Se le viene la muerte Y a otros Se enferman Pasaron la cena Y se enfermaron Recuerdo Una hermana Enchota Aleluya Se abrió Al brujo No sé qué No recuerdo Se va a pasar La cena Pasa la cena Termina la campaña Un dolor terrible En el estómago Y que no lo soportaba Le hacía gritar ¿Por qué? Porque pasó la cena Indignamente Otros Se mueren Había un ansiado Que era constructor De casas Agarrara contratos Para que Construía casas Y era miembro De la iglesia Y este miembro Compraba licor Aguardiente Cañazo Compraba Para dar a sus peones Claro que Aleluya Y en eso también Que le servía A sus peones También lo ponía A su copelo Mira Que cosa Es tiniebla Y no solamente Cañazo Coca Todo Claro que De emborracharse No se emborrachaba Pero tomaba Y la gente Le veía Y pasa Su tía Un día Y le ve Y le ve Gloria a Jesús Y le llama Gloria a Jesús No Su sobrina Pasa Y le dice Tío Que estás haciendo Tío El domingo Es la cena Y usted Está bebiendo Licor Y está dando Licor A sus trabajadores Eso es pecado Tío Y que dijo El tío Sobrina Que fue una copita Que fue una copita Dijo Y la sobrina Dijo Yo lo voy a decir Al diácono Estaba bien Aleluya Pero en vez De hablar así Debía decirme El hombre Cuando lo dijo así Dijo No sobrina Cómo vas a acusar A tu tío Cómo vas a vender A tu tío Cuidadito Sobrina Mira Ya no voy a hacer Esto ya Pero no le digas Al diácono Porque el diácono Es sin misericordia Aleluya Malos tienen miedo Al diácono A mí no me tengan miedo Aleluya Tenga temor A Dios Que a mí ve El diácono Te va a llamar Atención Te disciplina Te disciplina Yo no puedo condenarte No le digas Al diácono Y hacieron convenio Y la sobrina No abrió su boca Era jueves Creo que estaba tomando Domingo Era la cena Así como hoy día Llegó Pasó su cena Tranquilo El hombre Como si nada Gloria al Señor Aleluya Pasó su cena Lunes Estaba internado En el hospital Lunes Estaba internado En el hospital Martes Me llamaban Que ya se muere Yo que raro Me espante Si el hermano Yo le di la mano En la puerta Como va a ser eso Si estaba el hermano Trejo Recio Estaba sano Fuerte Porque uno Para que construye Las casas Suba arriba Tiene que estar sano Fuerte Si o no Uno no sube cualquiera Estaba sano Entonces si diácono Y se vaya a orar Por favor Le envío Un diácono Que vaya a orar A las rutas Hablaba Bendito sea Dios Le oró Se reconcilió Y se murió Y yo llamé Al pastor El pastor Me dijo Algo Tiene que acontecer Algo Habría de acontecer A los 15 días Llorando La sobrina Llegó a la iglesia Diácono Me dijo Ya no lo soporto Y que cosa tiene Diácono Estoy desesperado Yo he tenido Un sueño Me dice Que Dios Me dice Que yo me voy A ir al infierno Y se abrió La tierra Y abajo Había un horno De candela Yo estuve A punto De caer Ahí Diácono Y le digo Que estarás haciendo Diácono Me dice Dios me ha dicho Que le hable La verdad Se acuerda De mi tío Que ya se murió Ese pasó La cena Inignamente Él se emborrachaba Tomaba licor De repente No se emborrachaba Pero tomaba licor Y Dios me ha dicho Que venga Allá a decirle Que si no Me voy a perder Se da cuenta Y Dios quiere Que se le hable Por eso le hablo Porque las cosas No acontece Por acontecer No Hay algún motivo Este Los hijos De Aarón En un momento Fueron Fulminados Por el fuego ¿Por qué? Porque pecaron Hacieron cosas Que ellos No debían De De hacer Descendió fuego Y los consumió ¿Cómo se llamó? Nadavi Yabiu Creo que Bendito sea Dios Y Aarón Era Sacerdote Y se puso triste Por la perdida De sus hijos Y yo le dijo No seas triste Ni estés guardando Duelo Porque ellos Se han muerto Por su pecado Por el pecador No hay que tener pena Por el pecador No se dice No se tiene lástima Hay que decirle Que se arrepienta Ya Porque si no Pues igualito Terminamos Eran sus hijos Yo me pongo A pensar Que dolor Estaban administrando Papá y sus hijos Pero Ofrecieron fuego Extrayo Y descendió fuego Del cielo Y los consumió Y el otro Se entristeció Por sus hijos Y Dios le dijo Aarón Ten cuidado Gloria a Dios Que a mí Ve Aleluya Todos los hermanos También le hablo Para que usted Tenga cuidado Ya Este si falló Por ahí Pida misericordia Antes de pasar la cena El Señor Dile yo he pecado Señor perdóname Que cuesta Abrir la boca Decir Señor Yo he pecado Hay hecho lo malo No es tan difícil Como no es difícil Decirle Señor Yo he pecado Y sabiendo que he pecado Sabiendo que he pecado Sabiendo que he sobrecido Como no decirle Señor Yo he pecado Aleluya Pero el diablo Pues oiga No, no Has pecado Pero dile al pastor Que no has pecado Dile a Dios Que no has pecado Que estás bien Eres un ciego No, no ¿Cómo vas a ser ciego? Tú estás bien Así dile que tú estás bien Y ahí si se hundieron Los fariseos Señor lo bendiga Póngase de pie Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Levante su mano Hijo Dios Con mi gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias bendito Padre Gracias Gracias Señor Por su amor Gracias por tu misericordia Mi alma te alaba Mi alma te glorifica Perdóname Dios mío Perdóname Perdóname mis pecados Perdóname mis ofensas Perdóname mis rebeliones Límpiame Lávame Santifícame Señor Hoy día la cena Oro por tu pueblo También Señor Oro para que tu palabra No regrese vacía Salva la salma Padre Opera Opera Señor Para el día domingo 25 de febrero Señor Salva Dios mío Prepara la salma Para el bautismo Y sálvalo Señor Oro por los que están En el segundo piso También Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Y amén Señor Jesús Aleluya Levante su mano Y a la cena Vamos a pedir misericordia ¿Ya? ¿Habremos fallado este menos? Aleluya ¿Cuántos han fallado este mes? Levante su mano ¿Quién nos habrá fallado? Todos No hay hombre Ah No hay hombre justo en la tierra Que Haga lo bueno y nunca peca Somos justos Tratamos de hacerlo bueno Pero eso no quiere decir Que no fallemos Ponte a pensar Yo me pongo a pensar ¿Cuántas veces habrá fallado Al día en este mes? ¿Ya? O alguien no ha fallado Levante su mano Nos todos hemos fallado Amado visitante Voy a orar por usted también Y todos vamos a orar Vamos a pedirle a Señor Que nos perdone ¿Sí? ¿Podremos decirle Señor He pecado contra ti? Claro Levante su mano Díe juntos conmigo Cierra tus ojos Díe juntos conmigo Señor Jesús Ten misericordia Tú eres Mi Señor Mi Salvador Mi Redentor Tú eres la luz En usted Está la vida Dios mío Dios de Abraham De Isaac De Jacob En esta hora Te pido Que me perdones Mis pecados Dios mío Yo reconozco Yo reconozco Yo sé Que he pecado Te he fallado Señor Jesús Perdóname Límpiame Con tu sangre Y da vida A mi alma Escribe mi nombre En el libro De la vida Y sálvame Ten misericordia Ayúdame A ser Tu voluntad Señor Jesús Oro Oro En esta hora Por mi vestidura Que te blanca Resplandeciente Por mi corona Y por mi nombre Que esté escrito En el libro De la vida Señor Jesús Salva Mi alma Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Que si yo lo bendiga Hacia adelante Siéntese Aleluya Señor nos ha perdonado Usted cree o no cree Y a este Y usted que no visita Usted que tenga el segundo nivel Aleluya Que debe hacer Seguir hacia adelante Usted hará un paso A la vida eterna Pero ahora le falta El otro paso Su bautismo Hoy día usted no puede Pasar cena Porque Usted no es miembro Usted es un visitante De repente Ya se arrepintió Está bien Pero le falta Su bautismo Y el Señor quiere Que usted sea Un discípulo del Señor Y para que usted Sea un discípulo O una discípula Usted Acepte a Cristo Como su único Salvador Y bautícese Si hay tiempo Al final Voy a hacer una oración Por todos los que se van a bautizar Estamos a la puerta El bautismo El bautismo es el otro mes La otra cena Es el bautismo Y cuando la persona Se bautiza Ya pues El pastor Le va a dar El cuerpo Este Va a comer el cuerpo Y va a beber La sangre De El Señor Jesús Y el Señor dice Primera Este es San Juan Capítulo 6 Verso 54 El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Eterna Y yo lo resucitaré En el día Ahí estamos Completo Vamos a otra cosa Cuatro Se escucha En el programa La voz de salvación Levanten su mano No No